Miren lo que dice Maiman con más detalles. 7 y 5. Le voy a hacer preguntas respecto a su actividad laboral, pero vamos a dividir en dos campos. Las actividades laborales en el Perú y las actividades laborales en el extranjero. Pero quiero que, por favor, se ubique entre el año 2004 al año 2013, por favor. Bien, ese es el rango de pertinencia de la pregunta. En el Perú, entre el año 2004 al año 2013, ¿cuál ha sido su actividad laboral relacionada en el Perú? Ninguna. No quiero tratar de hacer. Desde ver las posibilidades de ejecutar ciertas inversiones, me interese en el campo de Tantor en el norte del Perú, me interese en el campo de Tantor en la selva, pero no tuve ninguna actividad para explorar posibilidades. No tuve una permanencia de gentes en el Perú, mantenía sin oficina, pero de la cual cuando llegaba Lima, dejaba cosas en otros lugares del mundo. Era Brasil en el área que me daba servicios cuando estaba en Lima, donde iba a escribir a compensar en el Perú. A ver, y Abid Anón, que también es israelí, se ha quitado a Israel. Y Abid Anón dice, no, 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 no. Como a él le han tirado dedo, y él es el que abre la cuenta con Toledo y con otro abao israelí de Costa Rica, se llama Melvin Rubens, no, 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 miente, Mayman. La plata no era para Toledo, era para él. Bueno, pero que abre a Abid Anón allá, porque acá no está. Habría que traerlo, ciertamente. 7 y 58. Que su dinero está mezclado. ¿Quién determina esa mezcla? ¿Qué es lo que le toca? ¿Y qué es lo que era del negocio con Toledo? La mezcla es muy conveniente para él. En el caso del señor Abid Anón, ¿él recibió algún dinero dentro de esta triangulación? Absolutamente. Mire, Danón fue un empleado leal de Mayman. Y Mayman lo ha traicionado ahí totalmente, y lo arruina. Porque lo utiliza para armar su esquema. Lo utiliza para usar su esquema y lo quema así, como un fusible. Ahora, Danón ha declarado, la semana pasada, Hildebrand en sus 13, una declaración que se ha publicado. Señala que Mayman ha mentido, ha variado, ha tenido varias versiones. ¿Cómo lo utiliza? Bueno, está en los medios, ¿no? O sea, él ha mentido. Sus declaraciones van cambiando, ¿no? Hasta que ha armado este último esquema, ¿no? Que lo ha armado con la Fiscalía. Esto es un esquema totalmente... Esto se va a derrumbar en el juicio. ¿Está en coordinación con Tuberno y con la Fiscalía y yo se fue? Está armado, esa declaración está armada. ¿Usted no confía en la justicia, entonces? En la justicia sí confío. En la justicia sí. Bueno, la Fiscalía es la contraparte, señor. El Fiscalía es la contraparte, es mi adversario. ¿Qué es lo que saque claro, entonces, de esta... Que había una contradicción, que había... De que ha mentido Mayman, que sigue mintiendo y que no tiene escrúpulos. Y que se está beneficiando económicamente con este tema. Mayman ha dicho que va a devolver cierta cantidad de dinero. ¿Usted considera que esto va a ser posible finalmente? Por supuesto, va a devolver una parte, pero se va a quedar con la mayor parte. Muy bien, gracias. Bueno, es la versión del señor Gerardo Duvidad que abogado de Danón, que huyó del Perú y se largó. Chochera de Toledo, Elian Carp. Eran una banda y se han tirado dedo a la banda. Hay gente que es draconiana con Keiko, que no gobernó, draconiana con García. Y le creen a Nava porque dijo que le dijeron. Esto no es Nava, esto no es chisme. Este es cuenta, números, platos, todo. Ahora aquí hable Roberto Su, el abogado de Toledo. De lo que representa para el Perú un proceso de colaboración eficaz. Ahora todos se han dado cuenta, primero que el señor Mayman, de muy buena salud, ha resistido casi ocho horas de interrogatorio y nos dijeron que estaba muy mal. Bueno, en fin. Pero el día de hoy se ha demostrado que la Fiscalía y la Procuraduría le han regalado catorce millones a Mayman. ¿Para qué? Para que incrimine a Toledo. Por eso que el señor Mayman no ha podido explicar qué pasó con los catorce millones que no los ha entregado. Y tampoco pertenecen al acuerdo de colaboración. Pero la audiencia ha dicho que va a entregar todo el dinero. Porque el señor Mayman ha dicho que ha recibido entre treinta y cuatro y treinta y cinco millones, que es lo que dice la cooperación suiza. Pero el señor Mayman también dice que le ha enviado veintiún millones a Costa Rica y se ha quedado con la diferencia. No ha podido explicar qué pasó con la diferencia. Dice que va a devolver seis millones, pero esos son los seis millones que trajo de los veintiuno de Costa Rica. Ahora, eso es un tema secundario. Lo que ha quedado claro es que el señor Mayman es una persona que trabaja con empresas offshore. Hoy día nos ha revelado que la empresa MIC, que compró cien millones de deuda externa con Alan García en el año 1986, era una empresa offshore. ¿Cuál es la relevancia de ese dato? La relevancia es que demuestra que es una persona que trabaja por la legal y trabaja por la ilegal. Que acá en el Perú hubo una comisión investigadora en el año 93 que la presidió el señor Curi y en el Congreso dijo que la empresa MIC era una empresa transnacional que tenía mucho prestigio. ¿Qué relevancia tiene? Pero demuestra que es una persona que trabaja al margen de la ley, que miente y por eso es que nosotros consideramos muy relevante el pasado de una persona. ¿Se está beneficiando, Mayman? La idoneidad de un testigo está en función a la credibilidad y esto implica que la persona sea una persona seria. Hoy día ha dicho que en el caso de Coteva él ha presentado documentos falsos. Hoy día ha admitido que ha presentado documentos de favor y que los ha mandado a elaborar con terceras personas. ¿Es que creerle a Toledo y no creerle a Mayman si es que Toledo también ha dado una serie de versiones a lo largo de todo este proceso desde que se inició el caso de Coteva? Nosotros sabemos que la credibilidad del señor Toledo ha sido puesta en cuestión de repente por muchas contradicciones que ha dado él a través de los primeros años. Lo que estamos observando el día de hoy es que el señor Mayman negocia con Odebrecht, recibe el dinero de Odebrecht, lo reparte con su familia, lo deposita en un banco a nombre de su madre diciendo que es una herencia de 15 millones. Hoy día confiesa que su padre era pobre y que vivía en casa alquilada y sin embargo al banco le dicen 8 millones y luego esos 8 millones se los lleva a Israel. Los lavó. Los lavó porque a Israel llegó diciendo que esta es la herencia de mi madre. Entonces definitivamente es una persona que se ha aprovechado, que ha tenido el control sobre el dinero y que definitivamente mi patrocinado no ha podido decirme en qué cuenta, en qué banco le he depositado un dólar. Si ustedes se dan cuenta, el único que representa es Marcial Vilela. Pero la plata la recibió Toledo. El pata no la ha regalado. 21 millones están en las cuentas de Ecoteva, Ecoestates y Professional Cleaners, lavadores profesionales. Y Maiman, claro que ha presentado cuentos falsos. Era falso que los asesoraba. Era una finta para que le paguen nomás sobre quien le dé. Como los asesoramientos de PPK que no existen, por mucho que mi amigo César Nakazaki vaya a Canal y ni diga que existe. Entonces, es un corrupto. Y como bien dijo el abogado de Avidanón, eso se va a ver en el juicio. Y para que haya juicio tiene que venir Toledo. Lo enmarrocan, lo traen, lo meten en la cana, a él, a Elian Karp, a Avidanón y los enjuician. ¿Cómo corresponde o no? ¿Qué dice José Domingo Pérez? Volvemos que son ocho y cuatro. ...las apreciaciones que ha hecho el abogado de Alejandro Toledo. Creo que esta actuación en prueba anticipada ratifica la tesis del Ministerio Público respecto a este acuerdo que había sostenido Jorge Barata con Alejandro Toledo y que Joseph Maiman se convierte en el receptor de fondos o de dinero ilícito para Alejandro Toledo. La importancia de esta actuación es que se ha realizado ante un juez y por lo tanto tiene ya calidad de prueba y al ser... No solamente son los dichos, están los documentos falsos, las transferencias, la IDI, la Avidanón. El caso de Toledo es el caso perfecto, porque después cómo lo blanquea Toledo, cómo se compra la casa, cómo paga la hipoteca, está muerto. Por eso está en Estados Unidos, a punto de que lo traigan. Y ya comenzó el vía cruces de Leancar. Así es la vía hacia la justicia. Y dicho sepas, hoy la pueden meter presa Keiko Fujimori, que es algo que ustedes no tienen en la cabeza y eso puede alterar los resultados electorales. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira este clóset, va a quedar espectacular. Mira acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, 100 años haciendo propietarios más fácil.